Zanahorias come, también bananas Y junto a su papá va a mucho disfrutar Con esas orejitas se parece a mamá Y preguntando a todos, ¿cómo puede eso ser? Zabezú, Zabezú, conoce a Zabezú Con su cola y sus orejas Es el Zabezú, Zabezú, Zabezú Conoce a Zabezú con su cola y sus orejas Es el Zabezú Zabezú, orejas y cola El Prado de las Mariposas Un día, la maestra llevó a los niños a una excursión Hoy iremos al parque a ver algunas mariposas ¡Vamos a ver mariposas! ¡Bum, chacatón, chacatón, bum, bum! ¡Vamos ya! De camino al parque, los niños se encontraron con el señor Rafi Él cuida las plantas en el parque ¡Buenos días, señor Rafi! ¡Vamos a ver mariposas! ¡Oh! Si yo fuese una mariposa, seguiría a las golondrinas Y mi nombre sería Cola de Golondrina Y yo cambiaría el color de mis alas todos los días Y me llamarían Dama Pintada Y yo volaría de flor en flor recolectando néctar para todos ustedes ¡Delicioso! Chicos, deprisa, hay un refugio por ahí ¡Oh, no! Ahora debo volver en otro momento Y no podré ver las mariposas ¡Acerquémonos! ¡No te rindas tan pronto! ¡No te rindas tan pronto! ¡Vamos! ¡Las charcas no nos detendrán! ¡Oigan! ¡Es profundo! Parece que Ela no verá a las mariposas hoy ¡Sí lo hará! ¡La llevaremos! ¡Pero no tenemos nada! ¡Pero tenemos manos! Ahora dame tu mano ¡Todos juntos! ¡Muy bien! Esto no es nada fácil Muy bien, estamos a salvo de la lluvia Descansemos y comamos algo Aquí hay un pastel para té Y otro para té Y para té ¡Mmm! Estos pasteles de col son deliciosos Ela, ¿acaso eres una mariposa de la col? ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Muy bien, niños Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar Lluvia, 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 vete ya Sol, sol, brilla ya Las nubes derretirás En el cielo brillarás Las mariposas saldrán Esto es increíble El sol debió escuchar su canción y dispersó las nubes ¡Bum, chacatón, 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 boom, boom! Ajá Y así, tan pronto la lluvia terminó Encontró mi paraguas Gracias, señor Rafi Gracias, señor Rafi Miren, por allá Miren Son muy hermosas Miren, hay muchas Sí, es muy divertido Los niños vieron a las mariposas Y pensaron Que para llegar a ver tanta belleza Pueden hacer cualquier cosa juntos Hasta dispersar las nubes Doblado en español Por Estudios Magistec Caracas, Venezuela Zanahorias come También Bananas Y junto a su papá va A mucho disfrutar Con esas orejitas Se parece a mamá Y preguntando a todos ¿Cómo puede eso ser? Zabezú, Zabezú Conoce a Zabezú Con su cola y sus orejas Esa es Zabezú Zabezú, Zabezú Conoce a Zabezú Con su cola y sus orejas Esa es Zabezú Zabezú, orejas y cola Huevo sorpresa Hoy, la amiga de mamá La señora Tilly Vino de visita Zabezú 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 Y si, y si mientras van al desván A buscar la cuna Yo cuido al bebé ¿Puedo? Vamos, por favor Solo asegúrate que el bebé No se despierte Bien, hay más Escucha esto Cuchicuchicú ¿Quién es el bebé más dulce? ¿Quién es el más pequeño? ¡Cirilexa! ¿Cómo puedo hacer dormir a un bebé? Hace poco Papá le regaló a Zabezú Un altavoz súper inteligente Que siempre está listo Para dar consejos Para que los bebés duerman Los padres cuentan cuentos de hadas ¡Eso! ¡Los bebés adoran los cuentos de hadas! En un bosque profundo y oscuro Había una casa de pan de jengibre Muy bonita Y en esa casa Vivía una bruja malvada A la que le encantaba comerse a los bebés Lo siento, lo siento No tengas miedo Me detendré ¡Cirilexa! El cuento de hadas no ayudó ¿Qué debo hacer? Si los cuentos no funcionan Dale al bebé un baño tibio ¿Qué? ¿El baño tampoco ayudó? Bueno, en ese caso ¿Qué tal una canción de cuna? Duerme, duerme, mi amor Yo te doy mi corazón ¡Cirilexa! ¡Se rompió! ¿No hay nada que yo pueda hacer? Si se rompen Guárdalos en un recipiente En el refrigerador 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 No Déjame lidiar con esto Aquí vamos Solo necesitamos banditas Nadie se dará cuenta Bien, bien Cuidado Duerme, duerme, mi amor Yo te doy mi corazón Eso fue algo difícil La cuna es muy pesada Todos juntos duermen ya En la casa de mamá Conejito ¿Está todo bien? Shh Todo está muy bien, mamá El bebé durmiendo está Gracias, querida Muy bien hecho Déjame sujetar a mi bebé ¡Oh! 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 ¡Mama! ¡Oh! Cielos, cambiamos los cochecitos en la tienda Por la noche, Sabezoo le contó a su papá la historia del huevo sorpresa ¡Oh! Sí, sí Esas son buenas noticias Tilly encontró a la mamá del bebé avestruz Y todo está bien Papá Mamá Cuando estaba en el huevo ¿Están seguros que no me cambiaron por otro? Sabes, Sue ¿No lo sabes? Los conejos no nacen de los huevos Los monos tampoco ¡Phew! Eso es un alivio ¡Qué genial! Significa que soy su hija Doblado al español Por Estudios Backstage Caracas, Venezuela Zanahorias come También bananas Y junto a su papá va A mucho disfrutar Con esas orejitas Se parece a mamá Y preguntando a todos ¿Cómo puede son ser? Sabes, Sue Sabes, Sue Conoce a Sabes, Sue Con su cola y sus orejas Eso es Sabes, Sue Sabes, Sue Sabes, Sue Conoce a Sabes, Sue Con su cola y sus orejas Sabes, Sue Sabes, Sue Orejas y cola Vacuna de Valentía Una mañana normal en el preescolar Sabes, Sue estaba jugando con sus amigos Cuando la maestra entró con un anuncio Niños, hoy se van a vacunar Esta es una vacuna contra la infección del oído O pezuña y cuernos Por favor, guarden sus juguetes y prepárense Ya vuelvo No llores No llores Alguien me dijo Que las vacunas Te inflaman Muchísimo Oh, Dios mío Somos muy redondos Esto es tan desagradable No quiero ser redonda Nuestra vecina, la señora Bárbara Dice que las vacunas fueron hechas por extraterrestres súper peligrosos Así es como planean convertir a todo el mundo en robots Bobby, estás muy cuadrado ahora Lisa, atrápalo No, no, no quiero Y vi esta caricatura hace poco Donde un doctor inyectaba con una jeringa enorme Era así de grande Justo en el trasero Oh, no Mi trasero No quiero Debemos ocultarnos Niños, ¿guardaron sus juguetes? Ya casi es hora de su vacuna ¿Dónde están? ¿Niños? Oh, claro Juegan al escondite Uno, dos, tres, cuatro ¿Listos o no? Por favor, siéntense Los llamaré uno por uno No quiero ser un globo No quiero ser un robot No quiero agujas Oh, por favor, no Por favor, no ¿Toni? Tony, ¿qué es esto? Ah, es una medalla Es la mejor Chocolate de verdad Por valentía ¿Por valentía? Sí, eso es porque fui voluntario Yo fui primero ¿Y no te inflamaste? No 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 ¿Y no te convertiste en robot? No No ¿La aguja era grande? ¿Te dolió mucho? No No Era diminuta Ni siquiera se darán cuenta Ella toma tu mano y dice Psh, 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 psh Es todo ¿Es eso nada más? ¿Y en serio no duele? No No Tony, ¿crees que aún queda alguna de esas medallas? ¿Por valentía? Tienen más ¿Quién sigue para la vacuna? ¡Yo! 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 Ese día, Sabesú dejó de temerle a las vacunas Por la noche, vacunó a todos sus juguetes contra enfermedades de juguetes Muy bien, Buddy, es hora de la tuya Contra la fiebre del pollo Eres muy valiente Psh, y listo Aquí está tu medalla Por valentía Doblado en español Por Estudios Backstage Caracas, Venezuela Y listo